Bienvenidos a nuestro canal de Million Dollar Cinema Studio. No cabe duda, este lugar siempre será el mismo. Permanece igual que siempre, los mismos hábitos, las mismas cosas que lo merecen. Solamente cambian las personas, unas se las llevan entre ellas, otras sin embargo, las ocho virtudillas siguen dedicándose siempre a lo mismo. Otras desaparecen, porque así debe ser, porque aquí los todos son traicioneros, todos son lagos. ¿Dónde están? Pues ellos no tienen nada. Este negocio los ha hecho así. Al fin que a ellos ya no les importa ni ser así ni ser como sea, a ellos ya no les importa nada. Digo, nada que no sea drogas. Digo, placer. Digo, placer. Y aunque no lo crean, yo no los odio. ¿Y saben por qué? Porque soy parte de ellos. Soy parte de este mismo infierno terrenal, mi señor. Ni modo. De negocios así. No a veces ganas, pero a otras pierdes. Y el secreto de Exi es muy simple. Cuando pierdes su mano, siempre debes de pensar en ganar. En ganar por lo menos, lo triple. Y si no lo haces, pues se va bien acabado. Se va bien acabado. Se va bien acabado. ¿Dónde está la mercancía? No sé. Tú sabes. ¡No te hagas, idiota! No vale, mi capo. ¿Interrumpo? Tú siempre me interrumpes. Pero me das muy buen dinero a ganar. Eso lo perdona todo. ¿Cómo va? ¿Te tomas un tequilita? Sí. Pero lo que no me está latiendo es que ahora el que está ganando eres nada más tú. ¿Qué pasó? ¿No supiste lo que pasó ayer? Pues más o menos. Pero a ver, cuéntame tu versión. Pues que por poco me matan, cabrón. ¿Eh? Y eso sin contar el polvo que perdí. No. 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 Gracias por ver el video. ¿Quiere que lo sigamos, jefe? No. Déjalo que se vaya. Este buey puede ser buen elemento para el negocio. Ya luego lo agarramos. A ver si es cierto. Mira nada más. Avisele a Capulina que venga a recoger su parte. Sale, señor. Y a ese baboso que está muerto que venga el forense y que lo entierre en una fosa común. Sale, señor. Entonces, ¿tú crees que yo tuve algo que ver con esta emboscada? Ahora hasta adivino me saliste. Pues fíjate que no creo. Estoy totalmente seguro de que tú, cabroncito, tuviste que ver en todo eso. Mira, Mauro. Estos judiciales son muy cabrones. Están amarrando navajas. Nos quieren contrapuntear, cabrón. Ay, cabrón. Mira, esos judicialetes siempre han sido unos idiotas. nada más que esta vez traen mucho más información de la que debían tener. Mira, Mauro, me extraña. Con tantos años en el negocio, tú sabes que estas cosas no se reclaman. ¿Verdad? ¿Sabes por qué está aquí? Por ladrón. Por quererse brincar las trancas. Por quererme ver la cara de pendejo. En este negocio es tan fácil ganarte tus centavos. Sin broncas. Tú ya conoces el negocio. Dime. ¿A qué carajos viniste? Desde que te conocí supe que eras bueno para este negocio. Tan bueno que supe que no ibas a durar mucho. ¿Qué vas a hacer, Mauro? Es como que ¿qué voy a hacer, carnal? ¿Eh? Lo mismo que me querías hacer a mí, güey. ¿Eh? Podemos negociar. Podemos negociar. Podemos ser la madre. A mí dame mi dinero y dame mi droga, cabrón. ¿Eh? Algo mejor que eso. ¿Sí? Yo también. ¡Oh! ¡Chico! ¡Parte! ¡Hijo de puta! Espérate. No digas tu pideces. Esto. Me lo pagas. Esto. Esto. ¡Me lo pagas! ¡Mi madre! ¡Oh! ¡Ahí no tiene nada de droga, güey! Si te quedas aquí, me van a matar. Mejor vámonos, cabrón. ¡Ya me pinches Santa Cruz, juguete! ¡Ya me pinches Santa Cruz, juguete! ¡Ah! 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 ¿Estás bien? Ah! Sí, nada más, Fon Rosón. No creo que haya problema, eh. ¿Tienes algún lugar a dónde ir? No Mira, yo conozco un edificio abandonado Donde me he quedado algunas veces O sea que si quieres Nos podemos ir ahí No, no, vete tú si quieres Yo me las arreglo a mi manera Mira, lo que pasa es que la neta Es que me siento en deuda contigo ¿Por qué? Ese güey me iba a matar de todos modos Así que haz de cuenta que estamos a mano ¿Cómo te llamas? Chava ¿Tú? Mauro Bueno, ¿y qué estabas haciendo tú ahí adentro? Ah, problemas con la coca Sente, güey topón Oye, ¿entonces conoces del negocio? Más o menos ¿Crees poderte conseguir unos 100 gramos? ¿Puede qué? Pues consíguelos Y ya que los tengas Yo estoy seguro que los puedo colocar en menos de dos días Ya sabes dónde buscarme, ¿no? Está cerca del arroyuelo Límpiate, te voy a apañar la tira Gracias Hola, princesa ¿Qué haces aquí? ¿Qué? ¿No te da gusto verme? Qué madres quieres Ya te dije que tu dinero te lo doy la semana que entra Tranquila, mi reina Tranquila Solamente quiero hablar contigo Pero vamos a un lugar donde no haya ruido Entonces, ¿qué? ¿Te interesa? Sí Mira, princesita Tienes dos opciones La primera Es que mañana me pagues Te puedo fiar todo lo que tú quieras La segunda Es que no me pagues Y entonces voy a tener que buscarte Para partirte toda tu madre ¿Cómo la ves? Fíjame hoy Sí ¿Cómo me vas a trabajar? No tienes de... ¿Te fío? Sí No, mamacita Me debes mucho dinero ¿Y sabes una cosa? Cuando me haces ese tipo de proposiciones Me da la impresión De que me quieres ver la cara de pendejo A lo mejor tienes razón Puede que tenga la cara de pendejo Pero no soy ningún pendejo Así es que, princesita Mañana esperó tu llamada Más vale que me llames Porque a mí me da mucha hueva Buscarte en los pinches lugares Donde te metes ¿Me entendiste, princesita? Sí ¿Sí? ¿Entendiste, verdad? Sí Ahí pagas Hijo de la fregada Algún día Me vas a pagar Lo que me has hecho Saben Llega un momento en que uno ya no tiene nada que perder En el que ya no le importa a uno nada Y ahora yo estoy en ese momento Y esta puede ser la última comba La última ¿Un balazo? Ajá Ay, a poco ¿Y por qué no te moriste? Ah, pues porque soy bien fregón ¿A poco sí? Ah, mire ¿Puedo tocarlo? Claro Ay, pero con cuidado que duele, ¿eh? ¿Cómo ves? ¿Eres que lo oye? ¿Chava? ¿Eres que lo oye? ¿Eres que lo oye? Hola ¿Qué haces aquí? ¿Qué te pasó? Dice que le dieron un balazo ¿Ya ves? No a todos nos va bien Ándale, pásale Te voy a curar ¿Qué piensas hacer? Deberías huir Ese cabrón te va a matar si te encuentra por aquí Tú sabes que estoy bien metido en este negocio Y de este negocio no se puede salir, así que tengo que seguir Si piensas seguir en esto, tenlo por seguro Que nadie va a hacer tratos contigo Uy, güey Pues a lo mejor conmigo no, pero contigo sí ¿Qué piensas hacer? Pues conocí a un camarada que puede colocar 100 gramos en dos días ¿Y quién es ese camarada? Es una buena bestia Se me hace que es buena leña, ¿eh? Yo conozco muchos que se ven así Son unos hojaldras Bueno, con lo menos date la oportunidad de conocerlo Yo pienso que podemos hacer buenos jales ¿Por qué regresaste? ¿Por qué regresaste? Tú sabes muy bien que no tengo a dónde ir No tengo a nadie Está bien Si me convencen, yo se los consigo No te espantes, cabrón Es que, pues, el trato era que lo matara, ¿no? El trato, estúpido Era que ese cabrón Iba a pasar con un kilo ¡Pero de coca! ¡No diga eso! Esta es la última vez Que te ayudo No diga eso No diga eso Mira, en este negocio todos hemos perdido y hemos ganado alguna vez. Y yo soy el que más he perdido y me enamoré. Muchacha. Mira, pinche gordo, si ese cabrón, que por cierto no sé cómo se llama, no te mató, es por algo, güey. No me hagas pensar mal de ti, pinche gordo. Llévatela con cuidado, cabrón. Que no se te olvide que tú eres un pinche policía venido a menos, achacoso y que no sirve para nada, güey. Ya no deberías hacerle al pendejo. ¿Y sabes por qué? Porque ya eres naga. Eres una pinche basura. No, tú, 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 sobre todo, tú no me deberías hablar así. Yo te metí en este negocio. Tú, 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 yo te metí en este negocio y mira lo que son las cosas, cabrón. Ahora yo estoy arriba de ti y te puedo partir la madre aquí y a la hora en el lugar que se me antoje. ¿Cómo la ves, güey? ¿Eh? Quiero escuchar cosas buenas de ti, porque si no te va a llevar la chingada, ¿me entendiste? Es un desgraciado. Ay, sí, güey, quiere muchas cosas, pero ¿sabes qué? Tengo mucha lana, muchísima cosa que tú no tienes. Y ahora lárgate, cabrón, porque tengo cosas que hacer. ¡Que te largues! Bueno, ¿y qué onda? ¿Estás segura que puedes conseguirla o no? De que puedo conseguirla, sí. De ti, no mucho. Es que no podemos empezar con eso. Dime, ¿qué puedo hacer para que confieses en mí? Primero, ver si hay dinero. Pues es que desde ahí empezamos a tomar el corazón porque... ...hay dinero. Entonces lo que van a necesitar son muchos tanates para poder tomarlo a la mano. Por lo menos me puedes decir de quién se trata o no. Es un policía. Bueno, y se habló en más de él, ¿no? No sé mucho. Lo que sí sé es que ese cabrón no se va a tentar el corazón para matarnos y a los animales. Yo estoy dispuesta a correr el riesgo, pero bajo dos condiciones. ¿Cuál es? La primera, que no sean cien, si no me dieron. Y la segunda, que nos vayamos a partes iguales. Si tú la vendes, tú voy a estar. No voy a dejar ni un solo minuto ese puerto. Está bien, pero, pues, ¿ok, ya empezamos o qué onda? Voy a ver mi apartamento. Estoy seguro que me la va a tener casi. Está bien. Vamos a ver si se puede confiar. Vamos a ver. Ya le digo, ¿qué pregunto? ¿Y ahí jamás todo? Señora, allá afuera hay un tipo que le apodan el sapo y le mandan estas cosas. Dice que lleva mucho tiempo de trabajar con usted y quiere conocerlo personalmente. Sí, pues, vamos a conocerlo. Señora. Así que tú fuiste el que mandó estas flores. ¿Sí? ¿Te gustaron? ¿Desde cuánto me conoces? El tiempo es suficiente para saber que me gustaron. Pues, con todo ese tiempo, ya te deberías de dar cuenta que yo no me fijo en gatos. Ay, qué rico huelen estas flores. Me gustan. ¿Te gustan a ti? Vas a tener que comerlas. Pero... ¡Que te las comas! Ese valor que te dio para mandarme esas flores es el valor que me da a mí para mandarte al carajo. Así que, ¡tómetelas! 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 ¿Qué otra cosa hay? La capulina está ahí adentro, quiero hablar con usted. ¿Sabes lo que quiere? Lo mismo de simple. Quejarse. Y quiere yo lo atiendo. No. Yo lo veo. Señora. ¿Qué pasó, capulina? Siéntate. ¿Y ahora qué? Pues, yo venía a hablarle del tal Ortega. Ese cabrón anda muy bajo, la verdad. Y yo quería saber si... O sea, si... Donde va a fregar la policía. También al otro, ¿verdad? Claro, y a ti te echaron la culpa. Pues, algo así, pero... No, no fue así. Yo le podía... Mira, tú y ese trabajan para mí. Así que es mejor que lleven la fiesta en paz. Las broncas entre ustedes, pues, son cosas de ustedes. A mí no me metan en sus broncas. Y si se quieren matar, pues, allá ustedes. A mí no me importa. Pero, señora, por... Por lo menos déjenme que le platique lo que pasó. Fíjese que yo... Ya te lo dije. A mí los conflictos entre ustedes no me interesan. Mira, capulina. Mejor vete a trabajar. Porque si viene Ortega y me dice exactamente lo mismo que tú me dijiste, yo le voy a decir lo mismo. Pero, señora... Un punto. Así que ya sabes. ¿Tú sabes lo que es la suerte? La suerte es algo que no existe. Entonces, ¿por qué no compras fregaderas? Pues, por lo mismo. Mira, yo no sé cómo, pero algún día una gran cantidad de dinero va a llegar a mis manos. Tal vez sea por estos papelitos. O tal vez sea por el precio que me den por tu mugrosa cabeza. O de alguna manera u otra, pero me va a llegar dinero. Pero eso sí, nunca te niegues a la posibilidad de recibir algo que puede ser tuyo, ¿me entiendes? No, pues, ¿qué vas a entender? Pero es mejor que sea así. Porque cuando pasa lo contrario, a unos mendigos ladinos les da por querer matar al jefe. Y eso no debe ser. Bueno. ¡Princesita! ¿Cómo está mi reina? ¿Traes mi dinero? Sí, está bien, está bien. Nos vemos en el lugar de siempre. En dos horas. Adiós, mi reina. ¡Ay, ay, ay! ¿Ves lo que te digo de la suerte? Necesito que te juntes unos compañeros porque hoy van a tratar de robarme. Además, quiero que esa princesita sea tratada como se debe. ¿Entiendes? Eso sí lo entendí. Ándele, pues. ¡Vámonos! Ahora vámonos. Oye, ¿estás seguro de lo que vamos a hacer? No, la neta no, mi chaval. Pero, pues, tenemos que hacerlo, ¿no? Si nos te va a valer madre, hijo. Bueno, ¿y ya pensaste cómo? No, todavía no. Pero no hay que tener miedo, güey. La mano es la primera vez que hago un trabajo como este. Sí, así como fuiste a buscar al Capulina, ¿no? Sin pensarlo. ¿Qué no te diste cuenta que ese güey te podía haber matado? Ya dijo nada más a declamar, cabrón, pero no me mató. ¿Eh? Además, el que se tiene que cuidar es ese güey, no yo. Ya está todo arreglado. Quereré verme a las seis con él atrás del callejón. ¿De dónde trabajo? Ah, toda madre. Bueno, ¿sabes qué? Entonces, nos vemos allá, ¿no? ¿Y qué se supone que voy a hacer yo? Mira, tú, mamacita, vas a ir por la mercancía. Ya después te vas para tu cantonia y te quedas. Déjanos el trabajo él y a mí. Bueno, este, te voy a las cinco de la tarde. Te voy a olvidar, mi chava. ¿Qué? Permiso. Esto no me gusta nada. Espero que ese güey sepa lo que vamos a hacer. Mira, tú tranquila y yo nervioso, mi vida. Ya deja de meterte esa chingadera. Oye, ¿verdad que tú eres papá de mi mamá? Pues eso dicen. Entonces, ¿por qué ya no me deja que te diga abuelo? Pues sus razones ha de tener, ¿no? Pero come, mija, se te va a enfriar la sopa. Ay, eres igual que mi mamá. Nada más come. Ándale, mamita, si no, no vamos a alcanzar a pasar. Ándale. Ya casi es hora. ¿Ya pensaste bien cómo le vamos a hacer? No. ¿Cómo que no? No, güey. ¿Cómo que no has pensado cómo nos vamos a robar medio kilo de cocaína? Échale, pinche chava, déjame pensar, ¿sí? Pues sí, pensar. Pensar. Si no piensas, esto va a valer madre. Bueno, ¿y entonces? Ponte a pensar en esto, ¿sí? Ese pinche policía es narcotradicante, ¿eh? ¿O no? Sí. Y si yo no mal recuerdo, tu amiguita le dejó una feria. ¿Y qué con eso? ¿Qué? ¿A poco tú crees que ese güey va a confiar en ella? ¿Tú lo harías? No, pues no. Pues está. Lo más que puede pasar es que hay un par de pinches pistolerillos y ya... Esto va a estar cabrón. Güey, no te arrugues. Mire, usted no diga nada y la gallina es bien, ¿eh? Calé que me resuelva. Sí. El dinero. ¿Qué si traes el dinero? ¿Trajiste lo mío? Por supuesto que lo traigo, mi reina. ¿Cuándo te he quedado mal? En cambio tú sí, ¿eh? Mira, ¿para qué le hacemos al pente? El dinero no lo traigo. Pensé que lo podía conseguir, pero... ¿Pero qué? ¿Pero qué, mi amor? Mira, por si no te has dado cuenta, este lugar está rodeado de gente que me estima, que me tiene aprecio, que se preocupan por mí. Y ellos van a evitar a toda cosa que ese imbécil con el que te pusiste de acuerdo se me acerque. O lo que es lo mismo, que te puedo romper el hocico en el momento que se me antoje y en el lugar que quiera. No cabe duda, princesita. Estás buenísima. Pero para este negocio, nada de esto no te sirve. Salve. Maldita desgraciada. Con ese güey me querías traicionar, ¿eh? ¡Vayan por él! ¡Vayan por él rápido! ¿No es posible, maldita cabrona, que me quisiste traicionar con ese baboso, ¿eh? ¡Suéltame! ¡Cuando yo te he dado todo! ¡No me expliques! ¡No me expliques, mi madre! ¡Suéltame! ¡Te vas a morir,む! ¡No me expliques! ¡No me expliques! ¡Por favor! ¡Aaron! 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 No te muevas, princesita. No te muevas, pinche traidora. ¿Tú echas de un arma? ¿Qué te pasa, cabrón? Tres dos armas muy grandes. ¿Cómo es posible que no traes un arma con ese cabrón? ¡No! ¡Maldita sea! ¡No te muevas, cabrón! ¿Qué tal el arma? ¿Qué tal el arma? Tranquilo, tranquilo. ¿Dónde tienes el polvo? ¿Dónde tienes el polvo? ¡La cabuela, hombre! ¡La llave, tranquilo! ¡No te muevas! Oye, buena onda, tranquilo. ¡Cállate! ¡Abre la cajuela! ¡Rápido! ¡Métete! ¡Que te metas, cabrón! ¡Que te metes, cabrón! ¡Ya muere, muere, ya! ¡Métete! ¡Muere! 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 ¿Qué es el jefe? ¡Hola, imbéciles! ¿Dónde están todos vosotros? ¿Qué es el jefe? ¡No recuerdo a quién, imbéciles! ¡Aquién! ¡Me dije que a uno, a los dos! ¡Túpidos, imbéciles! ¡Cierra la cabrera idiota! ¡Aiga el otro, aiga el otro! ¡Aquí uno! ¡Qué poca madre, cabrones! ¡Por poco me mata! ¡Se hubiera sabido que le iban a hacer a ti! ¡Se hubiera matado al cabrón! ¡Ya, tranquila! ¡Tranquilas, madres, cabrón! ¡Por poco me mata! ¡Aquí no valió la pena! ¡Está buena! ¡Es muy buena! ¡Por lo menos le podemos hacer dos cortes más! Bueno, ya dejen de hacer panchos, hombre Después de todo no nos fue tan mal Ahora, a ver, déjame A ver dónde acomodo esto Antes que se lo acabe aquí La atascadita de tu amiga No me pongas esa cara, hombre Nada más la voy a guardar Junto con otro material que tengo por ahí ¿Qué, tienes más droga? Chimón, destinos ¿Y entonces para qué carajos hicimos todo esto? ¡Ay, chinga! Porque esos tres kilos son míos, papá ¿Eh? Ahora que si quieren, pues repartimos esta madrica aquí para su casa Lo único que quería saber, pues La clase de gente con la que cuento ¿No? Bueno, ya, ya, ya está bien Vamos a terminar con este negocio, ¿sale? ¿Y sabes dónde la vas a colocar? Claro, mi reina ¿Ah? Tengo por ahí algunos contactos que pueden estar interesados Bueno, ¿y qué crees que pase con el policía? ¡Lo hubieran matado, es infeliz! No, no, no te me aceleres como que lo hubieran matado Tú no sabes del negocio Esa gente es más conveniente tenerla viva ¿Eh? Es parte del business Oye ¿Tú crees que nos busquen? De eso pueden estar bien seguros, ¿eh? Los dos La madre Mi hija Ese cabrón es capaz de ir a buscarla Tranquila, male Vamos por ella No vuelve, cabrón, no vuelve ¿Qué me vas a llevar a Chapultepec? Claro, mamita Cuando tú quieras Oye, ¿pero no hay que avisar antes a mi mamá? Pues a eso vamos Abuelo, ¿me vas a dejar subir a todos los juegos? Abuelo, ¿que si me vas a dejar subir a todos los juegos? Este, sí hijita Pero, ¿por qué no nos vamos a dar otra pase a Edita, no? Pero si mi mamá ya llegó Este, ella va a estar bien Le avisamos de la calle Vente chiquita Ese desgraciado se llama a mi hija Ayúdame, por favor Ayúdame a hacer algo Calma que hombre Así no vas a lograr nada Tranquilízate, por favor Bueno, papá Papá, tienes que ayudarme Ortega se llevó a mi hija ¿Qué dices? Pues como lo oíste Yo me voy a quedar con la niña Yo ahí tengo un dinero guardado Yo la voy a cuidar Sobre todo voy a tratar Que no pase con ella lo mismo que contigo Perdóname, hija Perdóname, pero es lo mejor Ya te voy a colgar Adiós Papá Papá, dime Papá Papá, no ¿Qué pasó? Mi papá se llevó a mi hija Va a estar mejor Ya, tranquila Adiós ¿Entonces qué? ¿Sí me dejó mi mamá? ¿Qué crees? Que dijo que te puede decir el tiempo que tú quieras ¿En serio? ¿Cómo ves? Vamos a divertirnos a todas, ¿no? Vete, vamos Corre como un rayo Corre que te alcanzan Ni hablar El negocio exige arriesgarlo todo No solamente la vida de uno Sino de las personas por las que se está rodeado Por eso Cuando yo me metí en esto Me olvidé de todo De absolutamente todo ¿Qué más da? Yo soy un hombre sin familia Sin pasado Sin futuro Sí, señor Soy narcotraficante ¿Y la gente qué es lo que dice? Pues que tres burreros lo madrugaron ¿Y él? Él dice que una gran banda de traficantes del sur Lo emboscaron Y le quitaron la mercancía Lo que pasa es que este ya está dando patadas de ahogada Voy a tener que hablar con él Mientras tanto, pues tú buscas la mercancía Porque pues un kilo es un kilo Dile qué pasa, ¿no? Bueno Tu arma Revísalo Litio Pasa La señora te está esperando Señora Ahora sí que te fue muy mal Mira nada más cómo vienes ¿Sí? Disculpe usted, señora Lo que pasa que Me pasé toda la noche buscando a los que me acercan A la banda de los traficantes del sur O a los tres burros que te caen Recuerda que yo de todo me entero, ¿eh? Que no se te olvide Señora, yo le voy a devolver toda la mercancía Se lo juro No, no, no A mí no me jures nada Las cosas son como son Hace un par de años Por hacer mano de la historia No es así Pues sin modo Ahora son otros No van a durar mucho tiempo De eso puedes estar seguro Por favor A mí ellos no me interesan Me interesas tú Tienes que tener mucho ojo Porque tarde o temprano Algo te puede pasar No, señora, perdóname Pero usted no me puede quitar de en medio Acuérdese que somos socios Socios Por favor, yo no tengo socios Esa es otra cosa Yo tengo intereses A lo mejor ya vete Y espero que no pase lo de hoy Chau! 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 Chale, hijo. ¿Quién iba a decir que la morra es hija del cabrón? Pues con razón el güey te quiere romper la madre. No, pinche viejo se llevó a su hija. Pero ¿de qué te quejas, cabrón? Con el viejo está bien la morra, ¿eh? Mira, ahorita la verdad, pues, él lo que busca es paz. Y ni modo que tuviéramos a la chamaquita aquí con nosotros. ¿No? Bueno, ¿qué? ¿Ya viste lo de la calle o no? Sí, ya. Pinche Ortega nos anda buscando con toda su gente. ¡Ah, cabrón! Bueno, pero ya conseguiste la nave, ¿no? Sí, ya. En el momento que les llame no lo dejan afuera con las llaves puestas. Ah, pues ya está hecho el tiro, ¿no? Vale. Pues hay que hacerlo. Chale, pinche madre. No, no. Pinche polvo. Alfa Romero. Qué envidia, compadre. Qué envidia. Qué envidia. ¿Alguna novedad? Pues con la novedad de que el Capulnino desapareció como por arte de magia. Nadie sabe dónde. El asunto es que no se encuentra por ningún lado. Pues qué raro. Seguramente se puso de acuerdo con los otros dos pelagatos y con la muchachía esa. Chancy, Chancy tenga razón. Pero para saber. Tú tranquilo que los vamos a agarrar. Ojalá y... Vámonos. ¡Suscríbete al canal! Háblales y diles que ya estamos listos. Sí, está bien. Oye, Male, está en el baño. Dile que no manche, hijo. Ya nos tenemos que ir. Está bien, ahorita voy por ella. Chao. ¡Male! ¡Male! ¿Qué? Ya vámonos, se nos hace tarde. ¡Ya voy! ¡Dejo de adentro! Ven, ahorita viene. Está bien. Mira, ya llegaron. Son ellos. Sí, sí. Ahora sí el mendigoso, ya le llegó la hora. Pícale, pícale, pícale. ¡Pincho hortera! ¡Amenos! ¡Qué pícale, púñez! ¡Puñe! 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 ¿Cuándo vamos a ir con él? Mirad, ahorita no nos ha ido. ¿Sí? Hemos tenido buena suerte. Algo en eso no me gusta. ¿Qué? ¿Que él siempre decide lo que tenemos que hacer? ¿Es eso? Sí, ha de ser por eso. ¿Todo listo, mi chaval? Ya podemos colocar la mercancía. ¿Y con quién hiciste el tirato? Es con un compa, que es de ahí de Guanatos. Es de confianza. Le dicen el Coyote. El Coyote. Así que con el Coyote es con el que hicieron el negocio. Los burritos estos, hombre. Que robó a Nortega. Pues eso fue lo que me dijeron. ¿Pero a ti quién te dijo eso? Pues él lo dijo a usted. En este negocio uno se entera de todo. Y más si uno manda preguntas. Pues el Coyote me debe algunos favores. Pues... No estaría mal pedirle un favorcito por ahí. Los burritos. ¿Tú me entiendes? Claro. ¿Sabes qué? Dile que los mate. Que se queden con la mitad. No te diga. Con la mitad. No, es demasiado eso. Al que cuento. O sea que todo quedó en familia, ¿no? Pues más o menos. Bueno, ¿y la niña es tuya o qué onda? Mira. Ella andaba con Ortega. Lo que pasa es que el pinche policía un día nos encontró y pues la dejó. Y en ese tiempo fue cuando ella salió embarazada. Yo le he preguntado quién es el padre, pero... Ella siempre me ha dicho que no es ninguno de los dos. Solo ella sabe la verdad. Bueno, y... No mete demasiada droga a tu amiguita, ¿no? Sí, hombre, ya ni me digas. Va a acabar mal. Muy mal. Sí. Aquí es, chaval. Bueno, nada más que va a haber una bronquita. Solamente uno de ustedes se tiene que quedar aquí a fuerzas. Yo me quedo. Bueno, chamaca, pero... Escuches lo que escuches. No se te vaya a ocurrir, por favor, irte a meter, ¿ok? Oigas lo que oigas. ¿Ok? Vamos, güey. Ay, cabrón. ¿Qué pasó, mi coyote? Muchachos. A ver, enséñenos qué es lo que traes. Tú sabes que bueno es tu negocio. Siempre primero es el dinero, coyote. El dinero está seguro, está por ahí. ¿Dónde está el polvo? Pues también sí están por ahí. Chinga, chinga. A ver, a ver. Creo que no nos estamos entendiendo. A ver, vamos a volver a revisar. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? ¿Dónde carajo está el polvo? Dinero, cabrón. Empezamos mal, muchachos. Muy mal. Pero por tercera ocasión, ¿en dónde carajo está el pinche polvo? Pues, ¿dónde está el dinero? Carajo. El dinero está seguro. Lo que queremos ver es el pinche polvo. A ver, a ver, a ver, cabrones. Mira, pinche coyote, tú sabes que los negocios no son así. Pues dime, ¿de qué se trata? Es que pego por ella. ¡Aaah! 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 Señora, allá afuera hay un tipo que quiere hablar con usted ¿Ah, sí? ¿Quién es? La verdad no sé cómo se llama, pero sí sé de quién se trata ¿De quién? Es el mismo tipo que le quitó la mercancía a Ortega Y el que acaba de matar al coyote Pues vamos a ver de qué se trata, ¿no? ¿Qué es lo que quieres? Bueno, guarita, pues de entrada lo que quieres conocerte, ¿no? Ya me conociste Bueno, pues... Y lo otro que quiero decirte es que te tengo dos regalitos Ay, pues me encantan los regalos, a verlos Bueno, este es el primero Tío, no está totalmente completo, pero es casi un kilo Purita Muy bien, ¿y el otro? Ese es el especial, guarita Mira, no sé si has oído tú que los conejos son patitas de muy buena suerte Bueno, pues a ver... Pues a ver... Bueno, pues no es la patita del conejo Dicen que las orejas de los coyotes dan mucho más Ya te traje una, mira, mírala Ahora, quizá me costó el dedo, ¿eh? Espero que lo hace para cuesearlo Muy bien Siéntate Bueno, guarita Lo que pasa es que prefiero estar con usted en su casa Ya después de lo que pasa Lo que menos quiero es... Lo que tú quieres es trabajar No, 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 no No es trabajar para usted Es trabajar con usted Reconozco que eres muy ya Muy bien Las calles pueden ser grandes Sí, así como lo es Pero... Recuerda que la que manda es... No tienen ningún problema Ahorita Le voy a decir una cosa Por Dios, que no se va De veras Bueno, señores Quiero decirles que ha sido un placer Trabajar con ustedes Digo ahora que si quieren seguir en el business Vendiendo este polvito Pues... No más díganme Pues yo sí quiero ganar mucho dinero Y yo también Bueno Pues entonces Hay que ponernos a trabajar Mañana mismo Nomás nos angachos lleguen temprano, ¿no? ¿Y qué iba a pasar con Ortega? Chava, ¿cómo jodes con Ortega, carajo? Ya te dije que ese poli no nos va a dar ningún problema Entiéndanlo bien Ahora sí entramos a la grande ¿Eh? De ahora en adelante Las calles Son nuestras 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 Buenas, policía. Señora, ¿cómo está? Ya viste que hay gente mejor que tú, ¿verdad? Señora, por favor, deme otra oportunidad. No, no, no. No te lo has ganado. Además, ya sabes que hay gente que te quiere matar, ¿verdad? Ah, y dos cosas. Desde este momento ya no trabajas para mí. Y la segunda, no te quiero ver por estos rumbos, ¿entendido? Señora, por favor, yo les explico. Lárgate. Señora, por favor. Lárgate. Vámonos. Lárgate. 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? Gracias por ver el video. No, fíjate que a mí no me interesa para ti. ¿Entonces? ¿Qué? El que trabajes para mí? Es una cosa. No, fíjate. Eso es ver. No, fíjate que a mí. ¿Qué? ¿Cómo se te hace como que ya te atascas demasiado? ¿Qué? ¿No te da miedo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Morirme? No. 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 se avisa Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Ya lo ves De esta vida matraca Nadie de joder se escapa Se jode el honrado Se jode la rata Y ya te jodiste pinche piruja guapa ¿Qué quieres cabrón? No lo adivinas Tengo que aceptar Que por única vez en tu vida me jodiste Me jodiste por una sola vez en tu pinche vida Pero ¿sabes qué? Yo no creo en la suerte Creo en el destino Y el nuestro Está muy, muy marcado Y aunque Tengo que aceptar Que me pudieras Haber jodido Cien veces Yo siempre Hubiera estado arriba De eso no me cupo nunca La menor duda ¿Qué me vas a hacer? Matarte Te voy a matar Pero antes mamacita Voy a hacer que te imagines Los últimos pinches días Que pasé Desde la última vez Que nos vimos De hecho Agárrenla No, no Agárrenla bien Porque no se las quiero dejar Muy maltratada Ya te jodiste Princesita ¡Selmorella! ¡Gracias! 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 Ortega, Ortega, va atrás de él Déjalos que separen Vámonos Vámonos Pichido Ortega ¿Qué no sabes contar, cabrón? Son seis, güey Son panas Seis, cabrón No seas cabrón Mira Tú y yo todavía podemos hacer equipo Aún tengo poder en la policía, piénsalo bien, compadre Déjame pensarlo No, fíjate que no ¿Y sabes por qué? Porque ustedes los pinches polis siempre se quieren comer todo el pastel, cabrones Son ratas y son honrados Y los que se llevan los créditos son ustedes, cabrón Sabes que no, hijo No, es Además, acuérdate que bien dice la drible, cabrón No puede servir a dos años Además, la mala está bien encabronada contigo, cabrón No me echaste con ella Es una pinche puta, hombre Ya sé que es puta, pues mi amiga, cabrón ¿Eh? Nada, te mando un mensaje, mira Ah ¡Ah! Ahh! Ahhhh iatra protagonist Ah, tome shitty Ah, Tome Ah, Tome Ah, Tome Mátame, por favor. ¿Estás bien? Sí. Tranquila. Estas cosas solamente se pueden arreglar de una forma, Chava. Pues sí, patrona, pero... No, no, solamente de una forma, entiéndelo. Este negocio es muy difícil. O lo arreglas tú, Chava, como un hombre. O lo arreglo yo. Pero una cosa sí te digo, eh. Si lo arreglo yo, se van todos al carajo. ¡Todos! ¿O qué? ¿Prefieres seguir siendo gato? Ten. ¡Tarregas tú! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.